Música Aquellos ojitos verdes con quien se amaran pasión y dos Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos me heriré Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 todavía no harán Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 todavía no harán Esos ojitos que no los puedo olvidar ¿Y dónde andan esos ojitos que no los veo, amorcito? Kimberly Plentez, la guerrera Vuela, vuela, pajarillo, pero si a mi vida vuelve Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verde Cuando voy por esos campos, yo me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andan esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde andan esos ojitos que no los puedo olvidar? Y no te olvido Méndigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!